Los putucus de Taraco, estructuras arquitectónicas abandonadas, en medio de chakras, en soledad, esperando en algún momento caerse, están los putucus. Esta que estamos viendo tal vez tenga unos 300, 400 años de existir, se habla de que este método de vida existe desde el 4000 antes de Cristo. Algunos proyectos que mantienen vivo a los putucus, pero por parte de la autoridad se perdió completamente el interés. En la parte, esta es la diferencia que se encuentra en los putucus, ¿no? Mira, esta es la altura que yo tengo y la altura que se tiene hacia arriba es demasiado alta y todavía hay una diferencia todavía. A ver, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Voy a dar esta diferencia que se visualiza. Estamos así, a esta altura, y los putucus están allá. Incluso podría decir que está a 5 metros, ¿no? Aproximadamente. Y es algo bien interesante que se visualiza. Por esta otra parte nos encontramos con el paisaje, ¿no? Aquí prácticamente ya no hay personas viviendo, ya no hay personas que estén interesados también en estos putucus. Por lo cual van a terminar siendo parte del terreno, integrándose, como ya le ocurrió, ¿no? Al corral de las ovejas que tenían. Y a posterior desaparecer, ¿no? Es como si... En ese momento va a ser como si nunca hubieran existido en estos terrenos, ¿no? A veces me preocupo, ¿no? Digo, ¿qué va a ser... ¿Qué va a ser de estas estructuras que... Que se reconocen a nivel de arquitectura, ¿no? Pero que a nivel de la sociedad de Taraco no... No se conoce el valor histórico que se tiene. Y a nivel de patrimonio también, porque es parte del patrimonio que se ha... Que se ha otorgado por parte del Ministerio de Cultura. Pero no se le da el tratamiento, no se le da la debida importancia. Y esperemos revalorarlo. Yo tengo la intención de poder revalorar con lo poco que puedo realizar. Pero el esfuerzo... Es mejor hacerlo que no hacerlo. Es mejor intentarlo que nunca haberlo intentado. Y ver estructuras y decir... Como en algún momento algunas personas me dijeron. En ese lugar existía. Ahora ya no existe. Hubiéramos mantenido estos lugares. Y bueno, esperemos mantenerlo. Incluso las casas de Totora. Las casas... O sea, de techo de Totora. Techo de... De avena, de cebada. Son las que han desaparecido, ¿no? Incluso en algún momento yo tuve la intervención en una de ellas. Destruyendo prácticamente esa propiedad. Pero no sabía el valor que tenía. Y ahora que lo sé, voy a tratar de esforzarme. En revalorar esto que tenemos en el distrito de Taraco. Otro putuco más en abandón. Está en medio de... De los sembríos, ¿no? El adiós ocasionado por las propias personas, ¿no? Que no saben el valor que conlleva este tipo de arquitectura vernacular que existe en el distrito de Taraco. Por falta de acción, de la autoridad. Por parte de Taraco, por parte de Huancané, por parte de la región y del país, ¿no? Esto es lo que queda de un putuco. Y aquí tenemos una configuración, ¿no? Este era el corral de oveja que se tenía por parte de este putuco. Y hay una peculiaridad en esta estructura de putuco, ¿no? Que al parecer... No sé si esté revestido. Pero el acabado que se visualiza no es al 100% de champa, sino de adobe, al parecer. Aquí nos encontramos con uno de los putuco que está en medio de la habina. Es así como podemos visualizar uno de los putuco, la cual este putuco cuenta con una puerta, ¿no? Que es interesante, la verdad. Es así como se ha conservado uno de los putuco. Y no es como pensé que se estaba. No está conservado. Tiene una abertura. Y este putuco ha caído. Vamos a visualizarnos en la parte de adentro. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Simplemente una cama. Una cama. Y esto es lo que queda del putuco. Pasaron 100 año tras año. Y estos son los putucos de Taraco. Que lamentablemente... Fueron destruidos por las personas, al parecer. Porque aquí no hay restos. No hay restos de los putucos, ¿no? Del material excedente. Esto es lo que pasa con los putucos de Taraco. No hay intervención por parte de las autoridades. El cual también es su función. Este es el adiós de uno de los putucos. Lamentable. Es así como se visualiza... El distrito de Taraco a estas horas, ¿no? Y bueno... Toda esta pampa donde no hay luz, no hay energía... No hay casi nada. Se encuentran... Un promedio de... 10 a 15 putucos, ¿no? En toda esta zona. Y no hay ni una persona viviendo, ¿no? Y por allá podemos ver la carretera Juliaco-Bancané. Y al fondo... La silla de Bancané. Esto es un ejemplo de... Lo que... Pudo ser un corral, ¿no? Corral de oveja o corral de... Corral de oveja especialmente, ¿no? Antes había corrales de chancho también. Y... Tiene una apertura, ¿no? Por el cual ingresaban las ovejas. Y... ¿Cuál es? Por esta parte. Ya nos encontramos muy tarde incluso. Y mira... Esta estructura está bien interesante, ¿no? Esta mía es del material de champa. Y así se veía, ¿no? Al fondo sería un putuco. Pero tenemos... Una casa de adobe que prácticamente... Ha terminado... Cayendo, ¿no? En este tipo de estructuras. Incluso yo podría decir que esta estructura de... De adobe... Tiene menos años que aquí la estructura de putuco. Y aquí tenemos... El fin de una construcción de... De adobe. Y por allá, una construcción de putuco. Y el putuco está ubicado en la parte... Más alta del terreno, ¿no? Como siempre lo he dicho. Este putuco... La mayoría de putucos están ubicados en la parte más alta del terreno. Y esto es lo que podemos visualizar por esta parte. Desde la parte más baja se ve... Grande, pero esto... Parte... De esto, ¿no? De la integración del putuco. Con el propio terreno, ¿no? En el cual está construido. Y vamos a... Ir al próximo putuco. Este es el putuco que podemos... Anicializar. Y una gran diferencia entre... Adentro y afuera. Y esta es... La imagen que se tiene... Dentro de un putuco. Este anteriormente era una cama... Hecho prácticamente de adobe. Como se puede visualizar. Y que estaba revestido también con... Con este, ¿no? Con barro. Y este es el interior que podemos visualizar dentro de un putuco. La parte de arriba. Se ha perdido... Este, ¿no? Se ha hecho un orificio. Pero que a pesar de eso no ingresa el este, ¿no? El... El... La lluvia. También tenemos en esta parte... Pequeñas aberturas. Muy pocas, en serio. En verdad. Y estas son... Las... Los soportes pequeños que hacen posible que... El putuco vaya en curva, ¿no? Podemos ver en esta parte. También visualizamos en esta otra parte. Hacen que sea... La parte de arriba en forma de cono, ¿no? Y en cada extremo prácticamente. Esa es la imagen que se tiene. De los putucos. Y como podemos visualizar, las champas... Están... Están... Invertidas hacia abajo. En realidad... La que ustedes visualizan en esta parte es el... El pasto que hace posible la existencia de la champa. Y que se invierte hacia abajo. Si fuera... Invertida hacia arriba. Esto... No podría ser posible, ¿no? Simplemente se lograría... Eh... Construir el putuco, pero... Sin una duración... A largo plazo. Interesante. Y esta es la planta... De la champa, ¿no? Es el pasto de la champa. Que ha terminado... Reviviendo dentro de... De este lugar, ¿no? Es muy distinto el pasto que muchas veces visualizamos en los campos alrededor. Esta es... El pasto de la champa. Y aquí vemos... En un ton de basura, ¿no? Salir de un putuco... Es algo así. A ver... Ay, míganle... Creo que hay ratones. Sí, al parecer hay ratones. Sí, hay ratones. Salir de un putuco... Más o menos se siente de esta manera. Visualizas. No hay ni una vivienda... En el exterior, ¿no? Y es... La diferencia que se tiene. Se tiene todavía una... Una diferencia. Y esto es lo que hace que... No ingrese el agua directamente, ¿no? A la lluvia. Y este es el putuco. Lo que podemos visualizar... Vamos a tratar de darle una vuelta. Y mira... Esta es la imagen... Que muchas veces se visualiza uno. Este es... El pasto del putuco. Este es el pasto del putuco que hace... Que se está... Que hace el trabajo de poder integrar... La estructura del putuco... Con el terreno existente, ¿no? Con todo el terreno existente. Y se puede visualizar en toda esta parte, ¿no? El pasto ya está tratando de absorber al putuco. Pero lo hace de una manera lenta. No es como el pasto que destroza. Este es un putuco. Está completo. Aquí podemos visualizar. Debido a que... A la caída de lluvia... Esta parte... Se está tratando de... Hundir hacia adentro, ¿no? Y posteriormente caer. Y es así como se visualiza... Un putuco. Interesante. Y este es el... Único putuco... Cuyas puertas... Están orientadas... Oye... Están orientadas... Están orientadas... Se... 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 No. ¿No? ¡Gracias! Ayúdame a poder revalorar este tipo de estructuras en el distrito de Taraco. Si eres un taraqueño, recuerda que estos productos simbolizan la historia de nuestro querido Taraco.